Reciba toda la paz de parte de nuestro Dios, reciba toda la alegría, reciba todas las fuerzas, reciba toda la vida. Mire lo que le dice el Señor, conforme a esta palabra, yo voy a orar para que usted pueda dormir en paz, para que usted pueda dormir bien, para que usted pueda dormir en esta noche, el sueño sea placentero y fortalecedor. Mire lo que dice la palabra, el libro de Salmos capítulo 4 versículo 8, y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me ha de seguir confiado. Conforme a esta palabra yo oro, para que en esta noche usted tenga paz. Señor mi Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, conforme a su palabra oramos Dios mío Señor, y le pedimos Padre Celestial que le siga a su lado. Yo le pido Padre Celestial que en esta noche, esta persona que esté conmigo reciba paz, voy a dormir bien, Padre Celestial, por ese sentido Dios mío Señor, de todo mi corazón, creyendo y confiando Dios mío Señor, que usted no falla, porque grande es su amor y para siempre es su misericordia, Padre Celestial. Usted que dice, Pastor David, yo tengo dificultad para dormir, para descansar, pongo la mano en su corazón y dígale Señor mi Dios, en esta noche yo quiero dormir bien, en paz y en tranquilidad, sea usted mi abrigo y mi fortaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret, Gloria a Dios, Aleluya. Familia reciba paz, escríbame su nombre, estaría hermoso por usted, reciba paz y acuérdese que no estamos solos, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios.